¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Les saluda Ricardo Escobar nuevamente Aquí queriendo contestar algunas de sus preguntitas Ahí estaba viendo la caja de comentarios Y bueno, entre otras cosas un bombardeo Que diga precios, diga precios Sobre todo en algunos videos que no he dicho precios Pero, repito y recalco que siempre tratamos de decirlos En este caso, cuando nos lo dan, pues no hay problema En algunos no damos un precio Porque quizás las imágenes sean de vacas en grupos Y para poder dar precios hay que verlas de manera individual Y algunos de esos ejemplares pueden tener diferentes precios Así es que, eso es No me estoy queriendo justificar, solo explicando No pretendo quedar bien ahí con nadie Simplemente que eso es lo que realmente sucede Pero sí, ahí han visto ustedes que como varía todo Algunos animales destetados Algunos de dos mil, algunos de tres mil Ahí depende de la raza del animal, su genética Son varios factores Y eso quiero decirles De que no siempre simplemente es de decir No es solo la edad Sino que la genética del animal También va a indicar eso Que precios se va a pedir un ganadero Y por supuesto, como es libre mercado Ustedes son libres de decidir si aceptan ese precio o no Ya eso es libre, ya es parte de la negociación Por esa razón queremos también animarles A que no se abstengan de poder Llamar y preguntar, ¿verdad? Porque algunos, entre otros comentarios que veo Que dicen que si se dice el precio Ya uno sabe cuál es el tiro seguro Pero que andar preguntando es una pérdida de tiempo Lo he dicho muchas veces Y no me voy a cansar de decirlo No es una pérdida de tiempo Pues parte del trabajo que se hace Así es que claro Hay que dedicarle tiempo a eso Pero de eso se trata Lo que se le llama comúnmente Cotizar, cotizar precio Así es que Lo que hacemos como El Salvador en el campo Es mostrar las diferentes opciones que hay Algunas ganaderías pues con la raza Guir Otros con Guirolando Otros tienen encastes Otros pues manejan todo eso Algunos manejan solo raza europea Otros los cebuanos Pero ahí pues hay la diferente variedad Y ahí es donde está Porque cada quien tiene intereses diferentes Algunos animales son lecheros Otros de carne Otro doble propósito En fin Tantas cosas y tanta variedad Que necesitaríamos mucho, mucho tiempo Para dedicarle a cada uno De hecho en nuestro canal Hay videos donde se explica cada uno De las características De las diferentes razas Quizás en un futuro Les refresquemos todo eso Para que los nuevos suscriptores También lo puedan ver Otra de las preguntas que hacen Es que si se compran muchos ejemplares Es decir más de 3, 4, 5 Si hay Ya se hace digamos un precio Pues he consultado con Algunos amigos ganaderos Que tienen en venta Y ellos dicen que si O que ya Cuando se habla ya de más Algunos me han dicho hasta de 10 Pues si ahí está Solo que ahí ya te preguntar directamente Ahí como es que se le va a hacer Porque ahí eso es lo que manda Que para apartar una ternerito Que dice que al destete Pues ahí también se pregunta Con los amigos O cualquier animal Que ustedes miden Algunos por ejemplo Como estándar Si se pide los 500 dólares Para apartar el animal No solo de palabra Porque eso garantiza pues Que la persona Va a seguir cuidando el animal Mientras tanto Ahí hay que darle su comida Su vitamina Y todo lo que implica Así es que eso es como una especie Que garantiza eso Que se va a seguir cuidando El animal en cuestión Cuando me preguntan Y cuánto Una vaca que aún no tiene Ni siquiera su primer parto Cuánto puede dar Aquí voy a Ser bastante honesto Y de hecho Como una advertencia Si ustedes gustan Cuando alguien le diga De una vaca Que da tanto Y ni siquiera ha tenido Su primer parto Pues Eso no es muy confiable Porque en realidad Eso es algo que nadie puede Puede asegurarlo Al 100% Puede dar un promedio Por tal vez Los antecedentes genéticos Del animal Pero que de repente Le digan No, este en el primero Va a dar 30 botellas Y ya en el segundo Imagínese Le va a dar 40 Pues no funciona No funciona así ¿Verdad? Sino más bien Que Lo que si se puede decir Es ver Que genética Trae Cuál es Cómo andan En eso De la producción Lechera Y ya pues Tiene un alto Porcentaje De probabilidades De que Vaya a salir Una muy buena Producción La ventaja De tener una genética Pura Que si se diera El caso Imagínense Si se diera No estoy diciendo Que va a pasar Ni que es así Si se diera el caso Que alguna le saliera Que no da mucho Pero como ya tiene La genética Vendrán Otras generaciones Pues que si Le van a producir Y así es como Funciona esto Y la máxima O el pico de rendimiento Más alto Para una vaca Siempre es ya En el segundo parto Es que son algunas cosas Que esperamos Tengan en cuenta Alguien nos decía Que consiguió Una Girpura En 900 dólares Pues eso Cada quien ¿Verdad? Cada quien sabe Que hace con su dinero Pero Aunque a veces Se ha abierto Un debate De que en algunos lugares El guir es más barato Que en El Salvador Es caro En ese tema No hemos entrado mucho Pero lo que si Les puedo decir Es que Un animal puro Y que se lo Ofrezcan en menos de mil Pues La verdad yo Que miren No soy muy experto En eso Pero yo sospecharía Porque eso no puede ser Porque Por lo menos A estas alturas Entendemos Lo que implica Tener un animal puro De esa clase La importación Lo que es la genética Y todo lo que conlleva El cuido El registro Y pues todo eso Es un gran procedimiento Y por ende Así Que alguien diga Pues así de barato Pero como decimos Es cada quien Yo solo les paso eso Que Nos ha ido dando La experiencia Porque ya Hemos metido la pata Hemos Dicho información Que quizás No es la correcta Quizás en este mismo video Esté diciendo Una burrada ¿Verdad? Pero es lo que vamos Aprendiendo Cuando ustedes mismos Nos van corrigiendo En los comentarios Vemos esa opinión Lo contrastamos Con otras opiniones Y así es como Nos vamos Enriqueciendo Así es que Esperamos Haber despejados Algunas dudas Son algunos tips Que pueden funcionar Y vamos a seguir Compartiendo otros Agradeciéndoles Que siempre Nos ven Que nos apoyan Denle like Suscríbanse Inviten a otros A ver el canal Que todo eso Nos ayuda Y como petición Ahí cuando salga Un anoncito Déjenlo un ratito Ahí para que Para que también Nos ayude Pues bien A nombre de Cristian Quintanilla Soy Ricardo Escobar Ahí nos seguimos viendo En otro video De este su canal El Salvador En el campo Hasta la próxima Amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!